Hola Virgo, hoy es martes 17 de julio de 2018 y este es el martes de las revaluaciones y las reconsideraciones de todo tipo. No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y tampoco que no se desea, solo por seguir una costumbre o por no estar solo o sola. No desperdicies tu dinero en negocios pequeños y espera un poco más porque estás a punto de empezar un ciclo de mucha fortuna. El próximo mes, que también coincide con una etapa importante de tu vida, será muy interesante en muchos aspectos y podrás alcanzar las metas que te hayas estado proponiendo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te dejes llevar por ideas negativas y verás que bien te sientes. Son nuestros pensamientos quienes van conformando nuestro estado de salud y si les prestas demasiada atención te verías sufriendo las consecuencias y ha quejado o ha quejada de malestares, así que no le prestes atención. En el área laboral en estos momentos estás en una magnífica disposición para trabajar en equipo. Aunque suele ser bastante independiente a la hora de trabajar, hoy tienes una frecuencia interesante en equipo. Se crean nuevas amistades y tu posición se solidifica en el lugar donde estés empleado o empleada, pero cuídate porque podrías verte envuelto o envuelta en un chisme laboral, así que cuidado con eso. En el área económica, en este ciclo planetario actual se presentarán oportunidades de desarrollo con soluciones concretas y dinero en camino. Debes ser muy cuidadoso o cuidadosa con las ideas y las cosas que digas o hagas a fin de evitar malos negocios con personas tramposas, falsas o sobre todo que te saquen información a través de tu buenismo, que tienes una personalidad muy buena, y acaben robándote la idea que tengas tú. En el área del amor, si empiezas a sospechar de tu pareja, te sientes desconfiado o desconfiada o estimas que ha sucedido alguna infidelidad, no des rienda suelta a tu fantasía y ajústate únicamente a los hechos comprobables. Evita las lucubraciones y suposiciones. Atente a los hechos, no decidas nada de forma precipitada. Si estás soltero o soltera, encontrarás intereses comunes en esas personas que hasta ahora no te habían llamado tanto la atención. Además, a nivel energético, hoy tienes la energía muy alta, muy elevada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento organizativo, tu capacidad para poder poner las cosas en su lugar. En negativo, lo que tienes que evitar es dar la impresión de ser una persona arrogante por no cuidar la forma en la que te diriges hacia los demás. Y cuidado con tratar de terminar algo apresuradamente y no cuidar el acabado haciendo una chapucería. Cuidado, eso es muy raro en ti. O sea, eres un signo tremendamente perfeccionista, pero si los astros dicen que puedes estar un poco precipitado o precipitada, presta atención en ello. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Tauro tienes una maravillosa capacidad para entenderos, para llegar a situaciones de entendimiento máximo. En segundo lugar, con el signo de Libra tienes proposiciones de todo tipo, laborales, emocionales, así que ábrete a esa posibilidad. Y en tercer lugar, con Scorpio hay viajes pendientes, propuestas de hacer algo divertido y la capacidad de poder llegar a situaciones nunca vistas. Así que, si te interesa alguien de este signo, ábrete al amor. No lo olvides. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de negatividad o distanciamiento con alguien del signo de Leo. Pero no olvides que es solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué quieres que te ayude a potenciar a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día, Virgo. ¡Hasta mañana!